Si fue en un viaje, escucha Mercader. Si fue en un viaje, escucha Mercader. Se fue en un viaje, escucha Mercader. Se fue en un viaje, escucha Mercader. Se fue para Tokio, fue una casa de papel. Si fue en un viaje, no la cambio por ninguna. Real hasta la muerte como dice. Ay, dime, dime, dime lo que yo puedo hacer. Ay, dime, dime, dime para ello resuelve. Ay, dime, dime, dime que yo no puedo morir. Ya no quiero verte, yo estoy mayor. Habla inquieta la jefa. Su pasado del gueto. Pasamos el amor con ropa. Un plan besiego falló. El calderoso y la arena. Delicufle y el arroz. Lupa que monta el cine. O los capos con peliculón. Pasamos el amor con la ropa. En la nena en cárcel, la del pitolón. Lo que pasó, festipuló. Contigo, baby, repito ocasión. Se fue en un viaje, escucha andar caer. Se fue pa' Tokio por una casa de papel. Que está loca, no la cambio por ninguna real. Hasta la muerte como dice. Ay, dime, 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 dime lo que ella puede hacer. Ay, dime, dime, dime para ello resuelve. Ay, dime, dime, dime que yo no puedo morir. Ya no quiero verte, yo estoy mayor. Ella es la jefa del bloque. Dale, dale, pegado. Noche de travesura contigo. Toma, chica, dale tumbao. Pa' apagar se marchó el voltaje. Tú te ves linda sin maquillaje. Ella es la nena del caserío. No quiere novio, solo quiere vacilar. Mamá, en modo de viola pongo a sonar. Creen que es una parigua. Ya, y son pero para ver. Acá, bota como gelatina. Ella pa' mí es mi camina. Novia pero imagina. Ya, y se la pasa aquí, pa' allá. Solo quiere vacilar. Mamá, en modo de viola pongo a sonar. Creen que es una parigua. Ya, y son pero para ver. Acá, bota como gelatina. Ella pa' mí es mi camina. Novia pero imagina. Ya. Ay, dime, dime, dime lo que yo puedo hacer. Ay, dime, dime, dime para yo resolver. Ay, dime, dime, dime que yo no puedo morir. No quiero verte, yo estoy mayor. En un viaje escúchame a caer. Se va con tokyo, pone casa de pobre. Mira que está loca, no la cambio con ninguna real. Hasta la muerte como dicen. Ay, dime, dime, dime lo que yo puedo hacer. Ay, dime, dime, dime para yo resolver. Ay, dime, dime, dime que yo no puedo morir. No quiero verte, yo estoy mayor. No quiero verte, yo estoy mayor. Ay, dime, dime, dime lo que yo puedo hacer. Ay, dime, dime, dime lo que yo puedo hacer. Ay, dime, dime, dime lo que yo puedo hacer. Ay, dime, dime, dime lo que yo puedo hacer. Ay, dime, dime, dime lo que yo puedo resolver. Ay, dime, 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 dime. Ay, dime, dime, dime yo Ay, dime, dime, dime Ay, dime, dime, dime yo